En rueda de prensa, el coronel Henry Ramírez Ramírez, del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer resultados obtenidos en operaciones por parte de la Unidad Nacional de Intervención Policial, Unipol, en el distrito. Por parte de la Unipol, es el grupo de apoyo que nos está colaborando en el distrito de Barranca Bermeja. Se han dado importantes resultados, 22 capturas en flagrancia, 3 capturas por delito de tráfico, fabricación o aporte de armas de fuego, 5 capturas por tráfico, fabricación o aporte de estupefacientes, 4 capturas por hurto, 2 capturas por violencia intrafamiliar, 2 capturas por lesiones personales, 4 capturas por receptación y 2 capturas por fuga de presos. También han incautado 3 armas de fuego, inmovilizado una motocicleta, recuperado 3 celulares, han incautado más de 100 gramos entre marihuana y cocaína y un televisor recuperado y más de 1.500.000 en mercancía recuperada. Recordemos que la Unipol es el grupo de uniformados que fue enviado desde la ciudad de Bogotá a petición del alcalde distrital con el fin de combatir el homicidio y el microtráfico en el distrito.